Tengo que andar con la corte o con seguro Pa' no entrar las tiras o el novio tuyo, sí Te vi tan feliz que te lo juro Que ni estando conmigo te veía así Acepto que te vi con otro y me molió No te lo niego Contigo fui un igua puta, no espero, perdón Pero esa última vez que te lo metí Todavía recuerdo cómo te viniste Cómo extraño tu pelea y ese culo encima de mí No sé qué me pasó ayer Se parecía tanto a ti cuando te conocí Por eso pa' ayer Es que con el tiempo cambiamos Y nos acostumbramos pensando que todo marcha bien No sé qué me pasó ayer Se parecía tanto a ti cuando te conocí Por eso pa' ayer Es que con el tiempo cambiamos Y nos acostumbramos pensando que todo marcha bien Uh, 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 uh Pura más que no me quiere y te borro todas las redes Uh, 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 uh Porrajo pensando en ti, que haces creyos la Mercedes No te niego a ella, le cogí cariño Aunque me portí maduro como un niño Terminé siendo el malo flovo patiño Eso es lo que te duele Vela conmigo pensando en nosotros Un bellaco y dos corazones rotos Se parecía tanto a ti por poco Hasta sabía igual dar y consulto Como odio los mensajes que escribí Quise borrarlo pero rápido los viste Yo te juzgaba pero tú sabías de mí Más que yo de ti No sé qué me pasó ayer Se parecía tanto a ti cuando te conocí Por eso fallé Con el tiempo cambiamos y nos acostumbramos Pensando que todo marcha bien No sé qué me pasó ayer Se parecía tanto a ti cuando te conocí Por eso fallé Yo sé que nos acostumbramos Con el tiempo cambiamos Pensando que todo marcha bien Me acuerdo que de ti me enamoré Y de la nada por costumbre La malla se fue Pensaba que esa noche la encontré Por eso te fallé No quería hacerlo baby Pero voy aquí pensando en nosotros Por tratar de reemplazarte en otro lado Terminé Loco con el corazón roto Y eso queda en el aire Te lo juro que me estoy portando bien Y el amor nunca se mueve Se acaba el cariño También te perdono si me hiciste lo mismo Pasamos muchas fases Quedamos sin disfraces Y quiero estar contigo Pase lo que pase Yo sé qué me pasó ayer Se parecía tanto a ti cuando te conocí Por eso fallé Yo sé que nos acostumbramos Pensando que todo marcha bien Yo sé qué me pasó ayer Se parecía tanto a ti cuando te conocí Por eso fallé Es que con el tiempo cambiamos Si nos acostumbremos Pensando que todo marcha bien Estuve con otra queriendo olvidarte Pero fue imposible Tú eres clase aparte Yo sin ti no brillo Tú eres mi quilate Tú eres un perreo como lo que antes Antes que me muera Voy a volver a comerte entera La espera desespera Estoy insegura por si tu novio se entera Y no es para menos Ese totito echo de menos Si te tiras sin tu novio pa' la disco Aprovecha que estoy deepo Júrame que no me quieres Y te borro todas las redes Borracho pensando en ti Casi estrelló la Mercedes Baita, bebé Yeah Música pa' mojarte, bebé Lenita pa' eres vida Woo Woo Nesu Nesu Baita, bebé Baita, bebé Tú eres Baita, bebé